Buenas gente Bueno, más que nada para el que quiere ver cómo subo las cosas Voy a intentar, ya que tengo la piedra acá, no siempre hay la ocasión Pero la voy a aprovechar, así como baje el camión Venga pa' acá, tío Venga pa' acá Venga pa' acá Venga pa' acá Lo tienen cerca la foca ahí Buah Quedo medio torcido para allá, pero bueno Voy a intentar Bueno, ando para donde vos quiere ver No hay problema Ahí está Lo voy como estirando la soga primero, ¿no? Lo voy como estirando la soga primero, ¿no? Bueno, la ubica Eso... No creo que se me ha vuelto Ahí te puedo elevar No te puedo elevar No te puedo elevar, ¿no? No te puedo elevar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No te puedo no... Crees que... No te puedo mirar Aquí vean pobres Másp But raises Máspú No te puedo mirar eres Yes, y me ¿qué es eso? Entonces, es lo que pegamos Bueno, si lo pilo es joya. Listo. Ahora sí. Me doblan un poco las ruedas de tráfico. Bien. 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 ¡Gracias!